Hola, hola, hola ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, la novedad de hoy Es que vamos a jugar con chat de voz Dentro del juego, es decir Por ejemplo, estaremos haciendo tareas Y si pasa alguien por al lado Podremos decirle, chúpame la verga Es un mod que ya usamos Hace dos años, estaba un poquito Trucu, trucu, pero ahora parece ser Que, bueno, lo han arreglado un poquito Y bueno, esa es la diferencia Buena suerte, perros No digan nada Dale, eh, dale Dale, eh, dale ¡Aaah! Venga, suerte, amigos, suerte No toquéis los cojones Vale, hijo de puta Oye, aquí no me mata nadie, eh No, no soy hijo de puta, eh, que raro, tío Se me han escuchado Ya están tocando la polla Ya están tocando la polla Pero asesino ¿Yo qué coño voy a ser asesino? ¿No? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pato? ¿Pato? ¿Qué dice Ay? ¿Qué dice Ay? ¿Qué dice Ay? Si no, que no me hubiera dado ni cuenta, cabrón ¿Pato? Ay, que le ha tocado el... Le ha tocado el shapeshift Pero es que me va a tocar, eh ¿Pato? ¿Pato? ¿Qué asesino? ¿Qué asesino? ¿Qué mierda está hablando? ¿Seguro? ¿Qué has dicho Ay? Si no, no me hubiera dado ni cuenta ¿Qué asesino? Que yo estoy medio ciego, cabrón Que yo estoy liado con el chat este ¿Qué pasa? Tío, a mí se me oye como el culo No entiendo por qué Ay, Joki, que te calles la boca, tío ¿Que se te oye bien, Joki de mierda? Perdón, perdón Perdón, Dios mío Joaquín, se te escucha bien Tranquilo ¿A dónde? Clarísima, amigo Acabo de empezar, estoy frío Estoy viendo el chat de voz ¿Dónde? ¿Pero no le he matado a Focus? Yo le creo Yo le creo a Pato ¿Por qué mentirías? Yo también ¿Dónde le mata a Focus? Yo también le creo Todo el mundo creyendo nada Todo el mundo creyendo nada Todo el mundo creyendo nada Espérate, ¿cómo grita? ¡Karchez! ¡Karchez, eres el Joki! ¡Defiéndeme! Ahí, le bajo Yo de qué te voy a defender Si me has empezado a insultar Desde que hemos empezado Bueno, sí, te he insultado Pero no te he matado, gilipollas Tío, que me estás contando Bueno, pero me has insultado Me cago en toda tu puta madre ¡Eh, eh! Por favor ¡Ala, ala, ala! Respeto, respeto Respeto ¡A Xocer! ¡Hemos gozado a ti! ¿Hemos votado entonces a Hawky, no? ¿A Hawky, no entonces? ¡A Xocer! ¿A Hawky entonces, no? Todo el mundo, tío Hijo de puta Sin tener pruebas Pero no es mal, claro Bueno, es que en teoría Te ha visto Pato, dice Pues sí Pues sí que lo ha visto Pato es el tipo más honesto De la historia Amigos, estoy frío Estoy viendo aún Cómo funciona esto ¡Fuera de aquí! ¡Déjame! No estoy yo Para hacer una doble Estoy frío Necesito un rato Soy como un motor diésel Necesito calentar un poquito No, no, te voy a acompañar No, no, no ¡Acompáñame que tengo Carche! ¡No, no, Carche! ¡Carche me quiere matar! ¿Pero qué pasa? Yo te protejo, Pato ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos Carche me quiere matar a nadie Te voy a estar controlando, ¿eh, Carche? Sí, sí Controla todo lo... Mira, por favor Que alguien me acompañe a hacer esto Vale Muchas gracias Voy a hacer esto ya que estoy aquí Que no vea nada raro, ¿eh? Esto está perdidísimo Esto está perdidísimo Pero al que vea lo voy a reventar Tú y yo somos colegas ¿Eh? No hagáis cosas raras, ¿eh? Que no, que no Hola, es Joaquín Buenas tardes Pasen, pasen, pasen Panitas, panitas Ah, vale, vale Estamos bien Pudo cambiar No, I'm Peter, no No, I'm Peter ¿Qué ha pasado? Ah, no, 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 no No era Ampeter ¿Qué ha pasado? No, yo era Yo no era ¿Cómo que no era Ampeter? No, 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 no Noni Vámonos dos juntos He visto a Ampeter Rajar un cuello Pero estaba todo callado Y cuando se ha puesto aquí La pantalla esta Se escuchaba a Ampeter El hijo de puta no hablaba, ¿no? No, no, no Es cambia formas Es un calla formas Pero iba a metido a Ampeter Era cambia formas Ampeter estaba conmigo Ampeter que te la han querido olvidar Vale, pues mira, espera Noni no era Noni no era Ampeter tampoco No Eh, Joki Joki ¿Tampoco? Bajo a la izquierda Tiene electricidad Vale, pero era Noni Yo ¿Quién queda? Esta está perdida Pero bueno Será lo que se pueda Yo estaba donde las hojitas ¿Quién queda? Karches y Aurelio ¿Quedan? Yo acabo de ver Ah, le aporto la cara Esto es increíble Ya viene Perchas A hacer el descartes A ver, a ver, a ver No tenemos nada Aclaro y ya sacamos un impostor Sí, bueno Con Perchita las partidas Duran un minuto Es Aurelio Es Aurelio Hace el descartes Tú a la izquierda Tú a la derecha Venga, he ganado He votado una sin querer Que Noni no ha dicho Ni una puta palabra No, Noni estaba conmigo Ni una puta palabra Juan, Noni estaba conmigo Ni una puta palabra Noni estaba conmigo, Noni Por favor No chillen porque me están alterando ¡Cállate! Y aparte me conoce La de hablarte la sabes Aparte me conoce el perro Claro Muchos años, amigos Muchos años Es el perro No me toques los huevos Noni, no me toques los huevos Yo soy un pacifista Señor AuronPlay Yo no mataría nunca a nadie Para, baila Dímese Señor Auron Bueno, Auron, perdón Me metí demasiado en el rol Me lo dices tú Iba a decir Deja que te mate Muéste lo contrario Adiós Payaso ¿A quién acabas de insultar? No, es que yo en este juego Soy muy hater Mira, Juan Ay, pues no No, sí Mira que Noni, es que me das asco Hostia, es que hace mucho que no juegue a la munga Chavo Muy perdidísimo, tío Tengo una teoría Atención a la teoría de Tanithel ¿Por qué no ha muerto? ¿Por qué no ha muerto? ¿No, Karchez? ¿Sí? Ah, no, pero tú Yo dejé a Auron con Karchez ¿Qué cojones? A mí me has dejado con Noni, cabrón No, no, no No, filo de aputiña Karchez, yo no saludé Pero que yo estoy con Noni todo el rato Noni, ¿qué ha pasado? Explícalo Es Auron, eh Es Auron 100% Esto es increíble Yo he ido Estaban Juan y Auron Pero ¿qué haces, amigos? La partida está perdida Cachondeo Pero es Juan, estaban Karchez y Auron Pero podía ser un cambiaformas Es Juan No, no, no Amigos, les juro por el amor de Cristo Esto que yo dejé a Auron y Karchez Vamos a ver, Noni Tú y yo estábamos hablando por el micro O sea, soy yo He tocado el botón rojo antes de que votéis, por favor Hostia, yo he entrado con Ampeter Es Auron Y dale, no, Noni He ido con Ampeter a comunicaciones Y estaba Juan arreglando las comunicaciones Pero es que llevaba ahí un rato Y no las arregló Las arreglé yo Pero porque yo no sabía Pero llevaba un rato Llevaba 7 segundos Al menos la he liado, eh La he liado Los he confundido, eh ¿Eso es un rato? Noni Olvídate ya de Tortilla 3, eh Olvídate Es Auron Es Auron Perchas además Ve bajándote Ve bajándote el Fall Guys Y no he votado Hay gente que ha votado Yo no he votado Porque ha llegado el amor Era él, ¿no? ¡Vamos! ¡Roma! ¡A tomar por culo! Busco editor Es que, a ver La partida estaba perdida Karchez Y como te tengo mucho asco Pues te he matado delante de todo el mundo No, Noni Debe de tenerme el mismo asco Porque escucha Me ha visto en la bajaza Y ha dicho No, no Auron no es Busco editor Oye, ¿por qué? ¿Pero qué es ahora? Joder, con media hora A la media hora A la media hora, el perro Busco editor Pago bien Pero yo no entiendo nada, tío Yo aquí voy a por ti Pero, pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Que esto ahora es perro Vamos, Focus Yo en ti confío, Rey Vamos, Focus Tú y yo, pegaos ¿Vale? ¿Qué opina de que acabe tortilla el día 4? Estarás de bajón, ¿no? Tengo tres, tengo tres en eléctricas Ya No me sigo, no me sigo de ti una mierda Vente conmigo que tengo tres en eléctricas Espera, ahora pues vamos para allá, va ¡Eh, eh, eh! ¿Qué vas a hacerme? Sé que en la anterior Sé que en la anterior me has matado tú Pero confía en mí Creo que Focus es uno de ellos Focus, pero si yo... No me jodas Me ha traicionado un amigo Pero si yo estaba con él hace un momento Escucha, estaba en navegación El hijo de la gran puta Se ha puesto al lado de una task Y creo que ha tardado en plan 0,01 Cuando ha visto que Joaquín y yo Nos íbamos, ha salido corriendo Vamos a hacerle bullying por asesino Cuidado con Focus Cuidado con Focus Sí, sí, cuidado con Focus No, no, Focus huele y huele a cuervo sucio Cuidado, ¿eh? ¿Quiénes estamos aquí? Vale, estamos aquí la mitad de la puta nave Me van a matar, me van a matar Alguien me va a matar Me ha sido un vestido de nadie, tío Buenos días Focus, Focus, cuidado con Focus ¿No, no, no, Focus? Uy, Focus Míjate Con Mercita también Creo que no tiene que un lado, ¿eh? ¿Cómo huele a ojete? ¿Hay frida a Mercita? ¡Huele a ojete! Oye, Focus no está Focus no está por ningún lado, ¿no? Oh, Ampeter Vaya asesino de mierda Solo han matado a uno ¿Cómo huele a ojete? ¡Asesino de mierda! ¡Focus huele a ojete! 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 ¿Alguien encontró a Ampeter? Porque yo sé con quién estaba No, yo no lo he visto Y Perchita calladísimo Noni, Noni, ¿dónde estaba? Sí, sí, y te ha ido en un segundo Ha dicho ¡Ay, ufff! Y te ha ido La última persona que yo vi con Ampeter Fue Axoser, el niño genio Pero por la cara Pero si estaba con todo el mundo Pero por la cara no Fue la última Sí, por la cara Sí, Juan Fue la última A mí no me ha deces la voz Chamaco pendejo Juan, los ojos Estaba con todo el mundo en la puta nave ¿Cómo podía matar a alguien? Bueno, no lo sé No grites a Juan que va a ser padre ¿A quién estáis acusando? ¿A quién? No, actualmente Felicidades Me lo acabo de inventar Felicidades Enhorabuena, Juan va a ser padre Un aplauso, aprovechemos Para felicitarlo ¡Focus huele a ojete! ¡Adiós! ¡Juandros! 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 Yo lo echaría para que se vaya a cuidar del niño ¡Juandros! 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 ¡No, no, no, no! ¡Amitamos votos! ¡Es Auron! ¡Es Auron! ¡Está tratando de sacarme! Yo lo echaría para que se vaya a cuidar al niño ¡Juandros! ¡Juandros! ¡Venga! ¡Juandros! ¡Juandros! ¡Dale, Juan! ¡Juandros! ¡Juandros! ¡A comprar pañales! ¡Pañales! 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 ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No! ¡No! Amigos, ha sido casualidad para hacer el chiste Ni va a ser padre Ni tenía sentido echarlo ¿Qué es? Tengo modo de noces Nadie me puede decir nada O sea, casualidades de la vida, eh, lo juro ¡Qué bueno, dude! 45909 Esto es espectacular Esto es espectacular Focus, dicen que eres tú ¿Me vas a matar? Que no, que no, que no, que no Yo creo que es Tanifen Tanifen, cuando he dicho Cuidado con Focus Estaba calladísimo ¡Ojo! ¡Corre! 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 ¡Corre, corre! ¡Que soy ingeniero! ¿Seguro? ¡Corre, corre! Te lo juro, te lo juro, te lo juro A ver, arregla algo Métete en esta ¿Cómo se arregla? Mira, arreglo esta Arreglo la que quieras Es ingeniero Es ingeniero ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Qué susto, coño! Sí, me lo haces salvado a uno de los dos Sí, me lo haces mal ¡Eh, Noni! ¡Eh, Noni! ¡Eh, Noni! ¡Noni, payaso! ¡Noni, payaso! ¡Noni, payaso! ¡Noni! Encima te has cargado, Exocer ¡Asqueroso! ¡Hijo de puta! ¡Mi amigo, no! ¡Habla, di algo! ¡Habla, come mierda! ¡Habla, di algo! ¡Asesino! ¡Hijo de puta! ¡Mi compañero! ¡Me voy a cagar en tu boca! ¡Hala, a la calle, Noni! ¡A la calle! Lo de Juan ha sido increíble Vaya ruseo de partidas, tú ¡Madre mía! Tic-tac, tic-tac Quete con Juan Arruinando gameplays de 2016 ¡Noni, puto! ¡Adiós, la cafetida! ¡Vayanse a la mierda, grupo de putos! ¡Qué bueno, triste! ¡A cuidar a tu hijo! ¡No te da vergüenza! La media nave detrás de él gritando Lo de Juan ha sido increíble ¡Sí! ¡Coma, por favor! ¡Tripulante de mierda, todo el rato! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Oye, pero hay impuesto eso! Oye, escúchame, escúchame una cosa A alguien le ha tocado repetido ¡No me jodas! Cuidado, eh, hay mucho perro por aquí ¡Marito, hueles a culo! Vamos a hacer una cosa, vamos a cuidarnos como amigos todos Estoy de acuerdo contigo El poder de la amistad acabará con los asesinos ¿Te parece si vamos juntos? Perfecto, sígueme Bien, voy a parar en el de armas No hay luz, me abrazas ¡Eh, Karchez! ¡Cuidado! Una polla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sé, me ha dado miedo ¡Eh, eh! Eh, cuidadito, eh No, si me matas te quedas sin trabajo, te lo digo, eh Uy, piensa que suena la alarma aquí Cuidado con Joaquín, eh Cuidado con Noni, cuidao con Noni Joder, todo el mundo cuida con ¡Ja, ja, ja! Me he voceado de nadie Eh, no he voceado de nadie Mucho perro hay por aquí, eh Uy, Tanifen, qué sospechoso eres Soy científico Ah, bueno Pues mira la tablet ¿Ha muerto alguien? Está todo el mundo vivo Vaya mierda de asesinos Asesino triste Asesino de mierda Asesino de mierda Asesino de tareas Asesino de mierda ¿Por qué me dejaste solo? Es que te he perdido en la oscuridad Juanito Pues no sé No pudiste esperarme ¿Sabes dónde estaba? Tú me dejaste caer No sé Me he ajustado ¡Ha muerto al azul! ¿Quién ha muerto? Me dejaste caer Vale, pues acordad de nosotros No somos nosotros Vale, vale Uy, el azul que viene ¿Solo uno de momento? Sí Es que ahora están las comunicaciones cortas Oye, tú no me engañarías, ¿verdad? Te lo juro que no Bájale el countdown un poquito De 30 Ponle 25 Sí, para que los asesinos puedan matar un poquito más Hola He volvido Hola ¿Vamos todos? Hola Es un momento muy importante para mí Es que Juan Sabía que de ahí iba a salir Claro, ahora con el chat Es más difícil Porque Hablas Oye, este es el otro Asesino Creo, mate Espera que no me toca nada tampoco Vamos, tampoco me toca nada ¡Qué tripulante prises! ¡Soy ingeniero! ¡Hasta los huevos ya! ¡Hasta los huevos! Voy a dar una partida Voy a las cámaras directamente Te lo digo Quédate ahí Por favor, ayúdame No, 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 si soy vosotros lo siento Pero voy a dar una partida Esta ya es complicado, eh ¿Hola? Hola Hola Hostia, pero también me ha escuchado Focus Estaba probando la radio Estaba probando la radio ¿Eh? La... ¡Eh! ¡Qué un carche! ¡Qué chingón! Noni, yo no he entrado aún, eh ¡Qué chingón! Vale Para que lo sepas O sea, he ido a electricidad Darle a la luz Y un cadáver Es donde la luz Oye... Pero como... Como la luz estaba... ¿Cómo sabías que...? ¿Cómo? ¿Cómo? Cabrón, he entrado para dar la luz Y había un cadáver Sí, yo no veía nada Yo no veía nada Lo veía todo Ya, pero al acercarme He visto el cadáver, cabrón Vale Oye... Juan estaba contigo Y creo que Azucer también O sea, que por este lado Sí, yo estaba con Juan Vila estaba con vosotros Juan Sí, cierto Sí Yo puedo dar fe a ilegalidad De que Hockey No lo fue Y que tal vez Creo que Tanisen tampoco No, estaba contigo Yo por el único que puedo dar fe Es por Noni Porque no he visto a nadie más Y también a Chocherdo A Chocherdo también no... No hizo nada Vale El que estaba en electricidad Es el asesino ¿Quién estaba ahí? Piter, ¿dónde estabas? Yo estaba viendo Donde estaba cada uno En plan distribuido En plan, en la sala de abajo De tarjetas ¿Y Pato? Sí Pues Noni es el que estaba ahí El único, ¿no? No, no, no Pero Noni estaba donde la gasolina Que lo he visto venir pa' mí Vale O sea, no creo que haya podido ser él Vale, pues a ver Esquipearía estar Esquipear, esquipear Esquipear Esquipeo Nada, chicos Igual Igual A ver, por uno tampoco ¡Uy! Uy, uy, uy No, ni te tienen ganas, eh Ya no reporto nada más Ya no reporto nada más Ya no reporto nada más No me elimináis por reportar Reportar es peligro, eh Está complicado Es muy difícil así, eh Con este chat Yo le bajaría luego El tiempo de matar Porque si no estamos jodidos, ¿sabes? Yo le bajaría luego el... 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 Porque, claro Ahora como podemos hablar entre nosotros Y tal Es muy fácil Yo creo que es este Este es el otro Ahí Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien Con miedo Me va a matar alguien Normal Va a tomar por todo esto Voy a laburar Voy a hacer tareas Labura, labura Ya, yo... Lo iba a matar Lo iba a matar Pero no he pulsado al final Vale Es que no se puede matar Pues va arriba a ver ¿Me encontras? ¿Hola? Es que esa radio también me ha escuchado Uy, 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 Aurelio Vale, Perchita me ha visto pasar por aquí A ver si pillo alguno por aquí, tío Vayan con Dios Es que no puedo, no puedo Qué difícil, chaval Pato te está hablando, lo sé Pero antes, usando esa radio Me ha escuchado también Focus Hola, hola La he probado Qué mal hueles ¿Qué? No, no, no Amigos, amigos Kill Report total Fue Pato Lo mató y lo reportó de una vez Se lo os juro Se me escucha Oye, ¿por qué alguien ha dicho mi nombre, cabrones? Auro ni no ni he escuchado Pato habla, pero yo tengo la verdad absoluta, amigos Se los juro ¿Qué vas a tener tú si tienes gafas, gilipollas? ¿Cómo? Por toda la cara, eh Por toda la cara, eh ¿Cómo vas a tener la razón, Juanito, si tienes pelo? Claro No, en serio No, en serio Yo bajaba y no he reportado Si respiras Antes de escuchar a Pato mintiendo durante un minuto Que tengo problema con el voife No está entendiendo Resulta que yo Iba con Joaquín Hablando de nuestro desayuno Y de repente Joaquín pasa y me dice Buenas tardes Cinco ¿Qué digo cinco? Tres segundos después Voy a donde está Joaquín Y está Pato parado encima de él Que me lo he encontrado ahí Que tengo problema de voife Luego bajaremos de 25 Y lo bajaría a… Por el lado derecho A lo mejor a 15, eh No sirve, eh Porque si no es muy difícil Espera, espera, un momento Me sirve ¿Cómo es posible que…? No, no, no lo defiendo ¿Cómo es posible que Pato estuviera detrás de oro En el lado derecho Lo tienen muy jodido, eh De verdad Y además van todos en grupo Con el chat de voz Vas en grupo Porque vas a hablar Ya Esto sube la dificultad Que lo flipas Amigos, es Pato En verdad Lo vi literalmente matar No, yo quiero hipear Veamos Pato Yo le he votado Si no es Pato Les doy permiso De que se rían de mis gafas Vale, vale Ves Asesino de mierda A ver, cuidado A ver, cuidado A ver, cuidado ¿Seguro? Si Pasa la voz Pues creo que está por aquí, eh Ten cuidado ¿Tú para dónde vas? Voy a electricidad Ok, a mí me queda una, eh A ver A ver Mátame, mátame, mátame Mátame, mátame Mátame, mátame, mátame Mátame, mátame Sí, sí, mátame A la derecha Te he visto el gorrito San Peter No se va a estar a decir nada Vale, vale A ver, la pregunta es ¿La han matado la gasolina? ¿La has visto, Noni? ¿La ha matado Auron? Sí, sí La ha matado Auron ¿Dónde estaba? Vale Dicen que estaba echando gasolina Y que yo he aprovechado Para clavarle un puñal ¿Qué? Pero es que Tío, esto es el gorrito Y es que Olías mal desde el principio Auro Si estoy haciendo Perchita Por la electricidad Y digo, cuidado con Auron Esto me sirve, tío Hay que bajar el… Esto con chat para los asesinos Es prácticamente imposible, eh Hay que bajar… Ahora tocaremos cosas Porque es que Además, la gente va en grupo Como van hablando Van en grupo de seis ¿Cómo vas a matar ahí? Es Tortillaland Pero antes de cambiar Probemos… Bájale… Bájale… Ponlo a diez Tan y Zen Vale, vale Y ahora qué ¿Y ahora qué, Perchita? Hemos nerfeado un poquito Cuando no hay luz No habrá chat Sube velocidad Y cuando quiten comunicaciones ¿Sabes? Hemos nerfeado un poquito A los tripulantes Por cierto, Joaquín Un aplauso Porque si no Los asesinos A la edición que le metiste Al vídeo de ayer De Auron Increíble, eh Mira, ese no lo hice yo Me he despertado Y lo he visto ¿Qué cojones es esto? Ese no me lo metas En la factura Busco compañero para hacer tareas Hola, buenas tardes Vamos Vale, pues por aquí Vamos los tres Que no pueden hacer la doble Vamos tres Yo tengo ahí una de la izquierda, eh Vale, voy a hacer el escudos este de mierda Esto es como cuando un compa va al lavabo Que lo esperas en la puerta Complicado esto, no puedo Tú me asesinarías, coño Que no soy yo, no, ni Qué pesado Que no soy yo, no, ni Coño Uy, Ampeter Ampeter ¿Pero aquí le va a dar a alguien o qué? Muchas gracias Hola Buenas tardes No hago cables ahora Espera que me tenga la tarjetita de los cojones Ahí va A la primera, chaval Voy a electricidad Amigos, 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 amigos Amigos ¿Quién fue? Perchita, Perchita Acaba de asesinar a Juan Lo sabía Lo sabía, hijo de puta Lo sabía, hijo de puta Que me estaban diciendo todo el rato Ven pa' acá, ven pa' acá Ahí al rincón al oscuro Ven pa' acá Ven pa' acá Qué duro Perchita out Ven pa' acá ¿Qué haces aquí, Perchita? Lo sabía, lo sabía No, no, no le voltearé a hablar Oye, Tarice, ¿me podías meter por la alcantarilla? Sí Hostia, tío Es que estaba disfrazado de Auron Era el cambio de formas Y estaba disfrazado de Auron Y digo, hostia, no Y se me acaba el tiempo Lo maté y le digo yo ¿Qué, Raku? Y lo contesté y se va corriendo Lo sabía, lo sabía Lo sabía No, no Así los asesinos Bien difícil Si hoy ganan una, será un milagro Pero bueno, había que probar este modo ¿Por qué no? Te ríes No ganas, pero te ríes ¿Para dónde río? De vez en cuando, pues está bien cambiar un poco Claro que sí Recuerda como un poco No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Estáis todos ahí? No Oye La cámara Que? Qué pasa? Está viendo el pito ¿Vosotros sois un poco Oni-Chan? La puerta ¿Alguien de aquí es un ferrajero? Gracias Hola ¿Estás aquí componiendo como bizarrap Con el aparato este? Nada, nada, no me mates ¿Y si quiero matarte? Pues te dejo de hablar A ver, ¿alguien le puede dar al botoncito? Que yo estoy ocupado Allí, coño, en el otro lado Para allá, para allá ¿No te conoces el mapa? Tengo un hombre Oh, terrible De nuevo Focus Terrible Se la suda pero de una manera impresionante Yo he visto a otro con mi skin Venga Focus Bueno, bueno, bueno El cambiaformas era Perchita Coño, que ya le hemos echado Es verdad, es verdad El cambiavergas Es que no No, pero no hemos reportado a nadie O sea, no hemos hecho nada No, no, ahí no lo sabíamos Estamos tranquilos, eh Yo te he visto a ti huir, ¿sabes? Tanizen, ponemos el de la nieve Que es más grande Vale, ok Venga, vámonos Sí, sí Eh, no te acerques a Tanizen No, no, no Soy su guardaespaldas Aparta, aparta, aparta Yo soy su guardaespaldas Aparta, teletubi, aparta Pelearos por mí A muerte Vete Vete Eh Tío, le protegido Le protegido Le protegido Pensad aquí que le protegido Nos acaban de matar Tío, se ha matado ¿Qué ha pasado? No, 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 no lo he visto en cámaras En cámaras, no ni, no ni era seguro En cámaras Son muy dos cámaras Nos han traicionado, Tanizen Nos han traicionado, Tanizen